Antes de comenzar les voy a decir que a partir de este cat para adelante ya no habrá más imágenes, solamente estará esta nada más, y tampoco habrá intro y créditos al finalizar, bien comencemos, después 3 días yo y las chicas fuimos para el cole para celebrar un evento que se iba a dar en el cole, cuando llegamos todo parecía normal, pero al entrar al cole nos dimos cuenta, que todos los decorantes estaban rasgados y destruidos, las chicas habían quedado confundidas por lo que había pasado, mientras que yo también estuve igual, no obstante después posteriormente decidimos separarnos y buscar al causante de esto, el caso es que después de que las chicas se pusieran sus trajes de heroínas, y después de que yo haya pasado a mi estado de transformación, en seguida las luces se apagarían, nosotros algo asustados decidimos ir igual aun que las luces estén apagadas. Postdata, antes de estos sucesos primero hicimos que toda la gente se fuera, fin de la postdata. Al esparcinos pues cada uno fue por su parte, sin embargo Bárbara, Jessica, C, y Cara, habían caído. Yo por mi parte me encontraba deambulando en el comedor donde se encontraba C, hace unos momentos atrás, en eso me habría encontrado con alguien que pude reconocer a la perfección de quien se trataba, ¿eh? ¿tú eres? ¿eh? ¿pero? En eso yo lograría reconocer que se trataba de un amigo mío, Thomas, eres tú, si soy yo. ¿pero tú dónde? No habría podido terminar de hablar debido a que recibiría un golpe por la espalda que me tiraría al suelo, ah, amigo te encuentras bien. Si si Thomas estoy bien, después de la nada la persona misteriosa golpearía a Thomas, pero este lograría protegerse, después de eso Thomas y yo molestos, empezaríamos a golpear a lo loco para todos lados sin tener éxito alguno, en una parte la persona misteriosa golpearía a Thomas, dejándolo inconsciente para acto seguido largarse del lugar, maldición o no o no. Thomas. Saltándonos el relleno a partir de esta parte todo sucedería igual, Karen caería ante la persona misteriosa para después revelarse que se trataba de Leopardo, Diana y ella tendrían su pelea por como había sucedido en la línea original, pero en una parte yo habría logrado llegar al lugar donde se estaba dando el combate, yo desesperado a que le pueda pasar algo a Diana, en un acto de desesperación, decidiría intentar generar un impulso tratando de aplaudir con bastante fuerza, pero en lugar de eso, desbloquearía un poder, al aplaudir habría ralentizado el tiempo, ¿qué? Porque todo se tornó en rojo, en eso vería el causante que se trataba de un Leopardo, que estaba a punto de atacar desprevenidamente a Diana, pero me habría dado cuenta de que estas dos estaban moviéndose en cámara lenta, yo sin dudarlo rápidamente patearía al Leopardo, mandándola a estrellar contra la pared. ¿Eh? Ricardo, te salve Diana por poco y que no te lastima ese animal, acto seguido decidiría apartarme y toda la pelea posteriormente sucedería igual, después de eso me iría a buscar a Thomas trayéndolo, y las chicas traerían a cara que se encontraba congelada por un hechizo que le había lanzado C. Posdata, antes Diana fue al baño y estaba la chica de pelo rubio lastimada en el piso, y pues sucede todo lo que ustedes ya saben, fin de la posdata. Eh. Chicas cara esta, no te preocupes ella estará bien dentro de unos minutos el hechizo que le lance la dejo, congelada temporalmente, diría C. ¿Ricardo quién es él? Diría Diana. Ah pues él es un amigo, mío que encontré, quedo inconsciente cuando el leopardo lo golpeó, ya veo diría Diana, que más da chicas después les explicaré, cuando Thomas despierte y cara se restaure, el capítulo terminaría con la rubia riéndose, y los ojos poniéndose en verdad para después apagarse la pantalla. Fin del capítulo. Bueno gente espero que les haya gustado, yo me despido adiós, nos vemos hasta la próxima. Más.